Mediante un estudio de académicos de la Universidad de Talca, estos determinaron que el propóleo tiene más beneficios de lo que se cree, ya que este alimento ayudaría a disminuir los riesgos de contraer enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad y problemas cardiovasculares. La investigación que se realizó como parte de un proyecto FIC regional en el marco de estudios del Programa de Investigación en Envejecimiento Saludable, determinó que el propóleo incrementa la presencia del colesterol bueno. Si bien los niveles de colesterol malo no tuvo cambios significativos frente a la ingesta de propóleo, fue el colesterol bueno el que subió de 56.4 a 60.7 milogramos por decilitro, indicó el doctor Sergio Wegener, a cargo de la coordinación de la línea de estudio de enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento de P.I.M. Considerando que el colesterol HDL es el encargado de retirar los excesos de colesterol desde los tejidos del hígado para su excreción, el académico calificó el descubrimiento como una excelente noticia para la ciencia médica. Otra cualidad descubierta, el propóleo tiene relación con su aporte para disminuir el estrés oxidativo, el cual se relaciona con el desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes, melitus tipo 2, cáncer, obesidad, estados crónicos de inflamación, problemas del sistema inmune, entre otras muchas patologías. Algo similar ocurrió cuando se evaluaron los niveles de sustancias reactivas al ácido barbitrúrico, las cuales son marcadores de la oxidación de las membranas lipídicas de las células del organismo. El consumo de propóleos disminuyó sus niveles sanguíneos, indicando una disminución del estrés oxidativo. Cabe destacar que otros alimentos ricos en antioxidantes, como lo es el mismo propóleo, son las frutas y verduras, ya que junto a la actividad física, son la forma más sana y eficiente de prevenir enfermedades crónicas.